Peregrino Quiero habitar en aquella ciudad rica en belleza No reinará el gran incomparable Rey de Luz Quiero llegar al cielo, ya voy a descansar Quiero mirar los ojos, Señor yo quiero llegar Quiero llegar allá donde los años no se cuentan Y disfrutar de la extensa y sana juventud Quiero llegar a aquella hermosa tierra prometida Quiero Señor, te ruego que me ayudes a llegar Quiero llegar al cielo, ya voy a descansar Quiero mirar los ojos, Señor yo quiero llegar Quiero llegar al cielo, ya voy a descansar Quiero mirar los ojos, Señor yo quiero llegar Quiero llegar a aquella hermosa Quiero llegar a aquella hermosa Yo quiero ser como José, el hijo de Jacob. Que se mantuvo fiel a Dios, en la casa del faraón. Cuando llegó la tentación, él escogió servir a su Señor. Yo también quiero ser fiel. Así, tal cual lo fue José. Dios transforma mi corazón. Que otros puedan ver en mí tu amor. De tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Dios transforma mi corazón. Que otros puedan ver en mí tu amor. De tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Jóvenes, escuchan mi voz. Nunca se aparten de Dios. Oh no, un ejemplo para el mundo. Somos tú y yo, por amor a nuestro Señor. Canta conmigo esta canción. Vive Jesús, te necesito hoy. Yo quiero ser un santuario para Dios. Desde hoy me consagro a ti, Señor. Dios transforma mi corazón. Dios transforma mi corazón. Que otros puedan ver en mí tu amor. De tu Espíritu Santo. De tu Espíritu Santo lléname. De tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Dios transforma mi corazón. Que otros puedan ver en mí tu amor. De tu Espíritu Santo. De tu Espíritu Santo lléname. De tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Dios transforma mi corazón. Que otros puedan ver en mí tu amor. De tu Espíritu Santo. De tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Jesús. Con tan solo mencionar tu nombre. El ambiente se transforma. Los malos pensamientos huyen. Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en mi corazón reposa. Con tan solo mencionar tu nombre. El ambiente se transforma. Es que tu nombre es dulce. Mi buen Jesús. Cuando estudio tu palabra. Puedo oír tu voz. Que me habla. Que me habla. Y siento paz. En tu mano está mi vida. Pertenece a ti Señor. Cada día de mañana. Te buscaré en oración. En tu mano está mi vida. Pertenece a ti Señor. Cada día de mañana. Te buscaré en oración. Te buscaré en oración. De un bebé. De un bebé. Y en su dulce sonrisa. Tu amor yo puedo ver. Quiero vivir siempre a tu lado. Como Enoch. Contigo caminar. Como un niño. En tus brazos quiero estar. En tu mano está mi vida. Pertenece a ti Señor. Cada día de mañana. Te buscaré en oración. En tu mano está mi vida. Pertenece a ti Señor. Cada día de mañana. Te buscaré en oración. En tu mano está mi vida. Pertenece a ti Señor. Cada día de mañana. Te buscaré en oración. En tu mano está mi vida. Pertenece a ti Señor. Cada día de mañana. Te buscaré en oración. Cada día de mañana. Te buscaré en oración. 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 Aquí está la promesa del Señor. Aquí está. Tal como Él lo prometió. Aquí está. El Espíritu de Dios. Aquí está. Aquí está. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Aquí está. El que habría de venir. Aquí está. El Espíritu Santo. Aquí está. Tal como Él lo prometió. Mi Señor. Mi Señor. Tiene pronto. Yo lo sé. Sus promesas. Por doquiera. Ya se ve. Y el Espíritu. Que me dice. Aquí estoy. Yo seré. Tu guiador. Aquí está. Tal como Él lo prometió. Y aquí su promesa se cumplió. Aquí está. El Espíritu de Dios. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. El enviado de Dios. Aquí está. El que habría de venir. Aquí está. El Espíritu Santo. Aquí está. Aquí está. El enviado de Dios. Aquí está. El que habría de venir. Aquí está. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aquí está. Aquí estás El que habita el abrigo de Dios morará bajo su sombra Jehová, esperanza mía castillo mío, en ti confiaré El que habita el abrigo de Dios morará bajo su sombra Mi refugio, esperanza mía mi pronto auxilio en la tribulación A Jehová yo busqué y me escuchó Y me vibró, me vibró de todos mis temores En él se alegrará mi corazón Cuando clamo, él escucha mi oración El que habita el abrigo de Dios morará bajo su sombra Mi refugio, esperanza mía mi pronto auxilio en la tribulación El que habita el abrigo de Dios El que habita el abrigo de Dios morará debajo de su sombra Mi refugio, esperanza mía Mi pronto auxilio en la tribulación Mi pronto auxilio en la tribulación El que habita el abrigo de Dios He entendido que la vida Sin él es vanidad He comprendido que el camino Se hace duro cada día Más y más Pero al final de la jornada Y de eterna Cristo me dará Solo con Cristo podemos avanzar Él es el camino La vida y la verdad El camino, la vida y la verdad Amigo Amigo, este mundo Pasando ya está Ven, busca a Cristo Vida eterna Él te da He comprendido que el camino Se hace duro cada día Más y más Pero al final de la jornada Vida eterna Cristo te dará Solo con Cristo podemos avanzar Él es el camino La vida y la verdad Solo con Cristo podemos avanzar Él es el camino, la vida y la verdad Solo con Cristo podemos avanzar Él es el camino Él es el camino Él es el camino La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Levanto manos santas a ti Aquí estamos Alabando a Cristo Por todas las cosas que ha mostrado a mí Por todas las cosas que ha mostrado a mí ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Veo lo que has hecho por mí, entiendo tu propósito Señor, me sacaste del hoyo profundo en el cual estaba yo. Me llevaste a las alturas, declaraste mi victoria y es por eso que aún estoy aquí. De pie, llevando tu palabra, de pie, cantando de tu amor, de pie y así estaré hasta el día que te pueda ver. Desde niño has protegido mi vida, me guiaste por la senda correcta. Y tu mano protectora, la he sentido en mi vivir. Me levantas cada vez que caigo, con tu amor me llevas a hacer un cambio. Y gracias a ti Jesús, hoy puedo decir que estoy de pie, llevando tu palabra, de pie, cantando de tu amor, de pie y así estaré. He aprendido a caminar siempre junto a ti, a poner mi vista solo en ti Jesús. De pie, llevando tu palabra, de pie, cantando de tu amor, de pie y así estaré. De pie, llevando tu palabra, de pie, cantando de tu amor, de pie y así estaré. Hasta el día que te pueda ver. De pie, cantando de tu amor, de pie y así estaré. Hasta el día que te pueda ver. Hasta el día que te pueda ver. Hoy vengo ante ti, agradecido, oh Señor, por haber contestado mi oración. Te traigo a ti, bendito, oh Señor. Te traigo a ti mi petición, a mi bebé, mi tierna flor, consérvala, manténla en tu protección. Te dedico, mi niña, oh Señor, haz de ella un ser de bendición. Dame pureza, dame pureza, dame amor, para educarla, oh Señor. Dame pureza, dame amor, para educarla, oh Señor, y que Jesús, tú siempre estés en su corazón. Te dedico, mi niña, oh Señor, me dedico, mi niña, oh Señor, haz de ella un ser de bendición. Dame pureza, dame amor, para educarla, oh Señor. Y que Jesús, tú siempre estés en su corazón. Otra petición, te pido, oh Señor, que tu espíritu la guíe por este mundo de dolor. De su mamá y yo, Señor, caminemos en tu amor, porque ella nuestros pasos seguirá. Te dedico, mi niña, oh Señor, haz de ella un ser de bendición. Dame pureza, dame pureza, dame amor, para educarla, oh Señor, y que Jesús, tú siempre estés en su corazón. Te dedico, mi niña, oh Señor, te dedico, mi niña, oh Señor, haz de ella un ser de bendición. Dame pureza, dame pureza, dame amor, para educarla, oh Señor, y que Jesús, tú siempre estés en su corazón. Y que Jesús, tú siempre estés en su corazón. Dame pureza, dame és una gallрон. Dame pureza, dame��서. Dame pureza, dame amor, para sweatersez, dame amor, para educarla, demoritä. Dame pureza, dame amor, para educarla, apacate romántola y ep Cuando toda gota de esperanza se termine en ti Y te sientas sin fuerzas para seguir Cuando mires al cielo buscando alivio a tu soledad Y sientas deseos de llorar Cuando luches y encuentres la espalda de los demás Alégrate, Dios te premiará Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está Alégrate, Dios te premiará Sonríele a la vida, Jesús a tu lado está La tormenta en este mundo seguirá Pero no temas porque Dios contigo está Y al final de la jornada tú verás Que con Cristo en el cielo vivirás Alégrate, Dios te premiará Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está Alégrate, Dios te premiará Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está Alégrate, Dios te premiará Sonríele a la vida, Jesús a tu lado está Alégrate, Dios te premiará Sonríele a la vida, Jesús a tu lado está Andaba yo en un barco Sin puerto, sin puerto al cual llegar De repente vino una tempestad Que iban a hombragar Los vientos aleseaban Cada vez más y más Mi alma se angustiaba En medio de la tempestad Hice todos los esfuerzos Que un humano puede hacer Pensé que con mis fuerzas La paz podría tener Luché y luché Y me afané Pero no pude vencer De repente oí una voz Que ató a mi corazón Y dijo No temas Porque yo Soy Jesús, tu salvador Jesús, mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Jesús, mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán El barco del cual les hablo Es este mundo Es este mundo de dolor Y muchos son los que en él están Sin rumbo y dirección Marchemos pues Con Jesús Quien es nuestro salvador Murió por ti Murió por mí Y yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Porque Jesús es mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Jesús, mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán 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 Mi paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo la da Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón Pues muy pronto volveré Mi paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo la da Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón Pues muy pronto volveré Yo soy la verdad del camino y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Oh hijo mío, ven así como estás Yo te daré de mi paz Mi paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo la da Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón Pues muy pronto yo vendré Y Jesús dijo Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados Y yo os haré descalzar Tomad mi churro sobre vosotros Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi churro es fácil y ligera es mi paz Mi paz os dejo, mi paz os doy No como este mundo la da Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón Pues muy pronto volveré Yo muy pronto volveré Sí, muy pronto volveré Yo muy pronto volveré Al que está sentado En el trono blanco A él sea la gloria y el honor A él sea el imperio y el Lord Al que vive y reina Que venció la muerte Él es el motivo de mi canción Sublime razón de mi adoración Porque es digno de recibir toda la gloria A él es la gloria y el amor A él es que entrego mi canción La única razón de mi adoración Mi único motivo Mi melodía Dueño de mi corazón Al que está sentado En el trono blanco En el trono blanco Mi voz Y doblo mi voz Y doblo mis rodillas Y doblo mis rodillas Ante el gran yo soy Porque es digno de recibir Toda la gloria Toda la gloria A él es que entrego mi canción Sublime razón de mi adoración Mi único motivo Mi melodía Dueño de mi corazón Toda la gloria A él es que entrego mi corazón A él es que entrego mi canción Sublime razón de mi adoración Mi único motivo A él es que entrego mi canción Mi melodía Cada día Dueño de mi corazón Al mirar Al mirar Al rededor En los días Que vivimos Me pregunto Cuánto más Faltará Cuando el padre Le diga al hijo Oh Jesús Como Jesús Recoge tu familia Y preséntala En mi hogar Frente a mí Y todo el redimido Oirá su voz En el día aquel Cuando venga En nubes gloriosas Al encuentro Dentro de su novia Las tumbas Se abrirán Y los muertos En Cristo Se levantarán Y la iglesia Que espera en Cristo Transformada en un abril Cerra de un ojo Cerra de un ojo Cerra de un ojo Cerra de un ojo Pero siento En mi espíritu Su regreso Pronto será Con voz fuerte Y de trompeta Nos iremos Y solo el redimido Oirá su voz En el día aquel Cuando venga En nubes gloriosas Al encuentro De su novia Las tumbas Se abrirán Y los muertos En Cristo Se levantarán Y la iglesia Que espera en Cristo Transformada en un abril Cerra de un ojo Y sólo el redimido oirá su voz en el día aquel Cuando venga en nubes gloriosas al encuentro de su obvia Las tumbas se abrirán y los muertos en Cristo se levantarán Y la iglesia que espera en Cristo transformada en un abril Cerrá de un ojo Y la iglesia que espera en Cristo transformada en un abril Cerrá de un ojo De un ojo De un ojo No se turbe vuestro corazón Yo vendré otra vez Aunque el día ni la hora sabéis Yo vendré otra vez Y a los míos llevaré Los que con sangre yo compré Oh, qué alegría será Con mi Cristo vivir allá Y a los míos llevaré Los que con sangre yo compré Oh, qué alegría será Con mi Cristo vivir allá A Elías, a Moisés conocerán A Daniel, a Daniel, a Daniel, a Daniel, a Daniel, a Daniel, también habrán Y a los míos llevaré Y a los míos llevaré Los que con sangre yo compré Oh, qué alegría será Con mi Cristo vivir allá 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 Hay un cielo prometido para aquel que confíe en el Señor, en su amor y en su palabra, y que a Cristo sea fiel. Hay un cielo prometido para ti. En el cielo no habrá llantos ni lamentos, solo habrá profundo amor del que Cristo nos dará. De la mano del Señor caminaremos, de su paz nos llenará por su bondad. Hay un cielo prometido para aquel que confíe en el Señor, en su amor y en su palabra, y que a Cristo sea fiel. Hay un cielo prometido para aquel que confíe en el Señor, en su amor y en su palabra, y que a Cristo sea fiel. Hay un cielo prometido para ti. Hay un cielo prometido para aquel que confíe en el Señor, en su amor y en su palabra, y que a Cristo sea fiel. Hay un cielo prometido para ti. Hay un cielo prometido para aquel que confíe en el Señor, en su amor y en su palabra, y que a Cristo sea fiel. Hay un cielo prometido para aquel que confíe en el Señor, en su amor y en su palabra, y que a Cristo sea fiel. Hay un cielo prometido para aquel que confíe en el Señor, en su palabra, y que a Cristo sea fiel. Últimamente, al mirar alrededor, las señales indican, pronto nos iremos. Jesús ya viene a llevarnos con Él, quizás sea mañana, ojalá que fuera hoy. Nos iremos, en un abrir y cerrar de un ojo, dejando nuestras cargas, diciéndoles adiós. Nos iremos, cuando el Padre le diga, Jesús recoge tu novia, tus bodas hoy serán. Al ver al novio descendiendo en las nubes, le daré la bienvenida, ¡oh, qué alegría! Estás listo y preparado, para verle cara a cara, pelea la buena batalla, mantente en la fe. Nos iremos, en un abrir y cerrar de un ojo, dejando nuestras cargas, diciéndoles adiós. Nos iremos, cuando el Padre le diga, Jesús recoge tu novia, tus bodas hoy serán. Si nos iremos, en un abrir y cerrar de un ojo, dejando nuestras cargas, diciéndoles adiós. Nos iremos, cuando el Padre le diga, Jesús recoge tu novia, tus bodas hoy serán. En un ojo, me lo gracias a Dios, cuando el Padre le diga, Jesús recoge tu novia. ¡Pues a ver el Padre le diga, Jesús recoge tu novia, tus bodas hoy serán. Si nos iremos, cuando el Padre le diga, Jesús recoge tu novia, tus bodas hoy serán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.